El doctor Gregorio Marañón describía la felicidad como la ausencia de dolor. ¿Pero qué es el dolor? Aunque todos sufrimos su aguijón de alguna forma a lo largo de nuestra vida, no nos resulta fácil definir el sufrimiento. La experiencia dolorosa es sumamente diversa y compleja de comunicar porque afecta a vivencias diferentes, experimentadas por cada uno de modo personal e intransferible. Los términos que se refieren al dolor y al sufrimiento tienen un doble sentido que incluye a la vez el padecimiento, la sensación de infelicidad o desagrado y la pena o el sentimiento de congoja. Si en el placer disfrutamos de las sensaciones del cuerpo, en el dolor nos resulta una molestia, un indeseable fastidio. En la dicha nos sentimos exultantes. Frente al dolor nos sabemos impotentes. Si se suele entender la salud como el silencio de los órganos, el dolor físico se resiente al contrario, como un grito del cuerpo. Si la salud es un estado que permite vivir de manera autónoma, alegre y solidaria, tanto en lo biológico como en lo psíquico y lo social, el dolor perturba este estado en todas sus dimensiones. Los contornos huidizos del dolor humano han hecho verter mucha tinta para intentar definirlo, sin resultados convincentes. El filósofo Espinosa definió el dolor en el siglo XVII como una emoción fundamental contraria al placer. Pero la Asociación Internacional de Estudio del Dolor lo definía en nuestros tiempos como una experiencia sensorial desagradable asociada a una lesión de tejidos, real o potencial, o descrita en términos que evocan tal lesión. Pero ya nadie limita la definición del dolor a los efectos de lesiones. Esta definición ha sido revisada y hoy se habla del dolor como una experiencia a la vez emocional, subjetiva, y sensorial u objetiva, desagradable, asociada con un daño potencial o total de tejidos. Y ni aun así esta definición resulta satisfactoria para todos. Hay quienes distinguen dolor y sufrimiento como dos realidades diferentes. Argumentan que el dolor es orgánico, mientras que el sufrimiento sería más bien de índole psíquica. Según esta tesis, lo que duele es el cuerpo. El sufrimiento afecta más bien al espíritu, a nuestra capacidad de reflexión. La ciencia dispone de muchos medios para combatir el dolor, sobre todo el dolor orgánico fisiológico, pero el sufrimiento es una realidad más compleja, que puede o no necesariamente incluir la presencia de dolor y cuya terapia requiere otros tratamientos. Cicely Saundersk, la fundadora de las terapias hospice, acuñó la expresión dolor total, que incluye, además del dolor físico, el sufrimiento moral, mental, social y espiritual, porque todos estos aspectos están interrelacionados. El sufrimiento está ligado a circunstancias que afectan a la persona en su ser total, y en ese sentido resulta más global que el dolor propiamente dicho. Pero el uso popular de los términos dolor y sufrimiento los hace prácticamente intercambiables. ¿Hay algún porqué para el dolor? Fisiólogos como Sherrington o Sass describieron el dolor como un reflejo de protección destinado a alertar a la persona para evitarle otros daños peores. Según ellos, se trataría en primer lugar de una señal de alarma mediante la cual el organismo indica que algo no va bien y avisa de alguna forma de agresión o advierte que un peligro acecha. La sensación de ardor que nos aparta del fuego evita que suframos quemaduras más graves. El pinchazo hace que nos apartemos de las espinas y nos suframos heridas mayores, etc. Aunque esta definición positiva del dolor es válida en muchos casos, no es aplicable a todos. Si por una parte el dolor es capaz de protegernos de la destrucción, por ejemplo, apartándonos del fuego, por otra es capaz también de destruirnos. Para los médicos que viven en contacto con los enfermos, el dolor no es más que una contingencia, un síntoma perjudicial, angustioso y nocivo. El dolor a veces hace todavía más penosa y desdichada una situación que ya es irrevocable. Debemos descartar pues la idea de que ese dolor es beneficioso. El dolor es siempre un regalo siniestro, envilece al hombre, lo enferma más de lo que realmente está. Por eso los médicos se esfuerzan tanto por prevenirlo si pueden. Aunque el dolor nos produce repulso a todos, tiene efectos diversos en cada persona. No todos sufrimos igual. Se podría decir que, más que dolores o sufrimientos, existen personas que sufren. Mi dolor, o el de cualquier otra persona, es siempre una vivencia individual. Quizá no exista experiencia más personal que la del sufrimiento. Afecta a nuestro ser en su totalidad, al cuerpo y al espíritu. Sea físico o moral, el dolor nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia, acapara nuestra atención en nuestro propio malestar y convierte su eliminación en la más urgente de las tareas. El dolor y el sufrimiento son quizá las experiencias humanas que más nos aíslan de los demás. No importa cuánto hayamos leído acerca del tema o cuánto consigamos simpatizar con el que sufre, su dolor será siempre suyo, único e intransferible. No hay manera de compartir en realidad el dolor. Nuestra dificultad para analizar el dolor se complica además con el hecho de que, al impregnar todas las dimensiones del ser, afecta en mayor o menor medida nuestra objetividad. Sobrevenga de forma súbita en un accidente o se anuncie con anticipación en una enfermedad crónica, el dolor nunca nos encuentra preparados. Perturba nuestra existencia y puede paralizarla por completo. Cada vez que irrumpe en nuestra vida, nos convierte de algún modo en víctimas pasivas de lo que nos acontece. No importa cuán responsables seamos de sus causas, siempre percibimos al dolor como un intruso que nos invade. ¿Cuánto nos duele algo? El dolor es una sensación muy difícil de medir. La valoración de su intensidad es todavía muy aleatoria y difiere considerablemente de unos pacientes a otros y de unos médicos a otros. Las técnicas fiables para medir el dolor son muy recientes y aún no están ni muy generalizadas ni son del todo reconocidas. Tampoco es fácil comparar unas molestias con otras y pronunciarse de modo válido para afirmar, por ejemplo, que es peor, si un intenso dolor pasajero, como el de muchos partos naturales, cólicos nefríticos, etc., o el dolor crónico, menos agudo, pero mucho más persistente, de ciertos tipos de cáncer o artrosis. El dolor crónico, aunque sea relativamente moderado, se puede volver insoportable, precisamente por su duración. Este dolor afecta a un gran porcentaje de pacientes durante periodos muy variables, en los que les cambia radicalmente la vida, impide conciliar el sueño, perturba la movilidad, reduce la capacidad de trabajo y afecta hasta los gestos más cotidianos, como levantarse de la cama o subir y bajar escaleras. Incluso pasear puede convertirse en un suplicio. Padecer de dolores persistentes sin conocer las causas o sin encontrar alivio puede impedir hacer vida normal y provocar cuadros graves de depresión y ansiedad. Las actitudes ante el dolor son casi tan diversas como las personas que sufren. Es difícil generalizar sobre las dimensiones subjetivas del dolor porque hay tantas formas y grados de sufrimiento como variaciones en nuestros umbrales de sensibilidad. Ciertas dolencias consiguen ser increíblemente soportadas por algunos de los que más sufren y particularmente temidas por los que han sufrido menos. Por eso, la evaluación del sufrimiento es muy relativa y varía según los pueblos, los individuos y los casos. En algunas guerras, los soldados operados sin anestesia no parecían sentir más dolor que el de sus propias heridas. En ciertas etnias, hay mujeres que dan a luz y siguen trabajando casi como si nada especial hubiese ocurrido. El sufrimiento trasciende las circunstancias personales de sus protagonistas. Como alguien lo ha observado con sorna, la corona real no quita el dolor de cabeza. De ahí que muchas preguntas teóricamente interesantes resulten desde el punto de vista práctico totalmente irrelevantes. ¿Quién sufre más? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los adultos o los niños? ¿Los jóvenes o los viejos? ¿Los mejor informados o los más ignorantes? ¿Los creyentes o los no creyentes? Etcétera. Al afectarnos de modo tan personal, cuando sufrimos, tendemos a pensar que la adversidad que se abate contra nosotros es única, que nadie sufre así o que nuestro dolor no es comparable a ningún otro. Y así es, de cierto modo. Nuestras sociedades desarrolladas han combatido el dolor físico con innegable éxito. La medicina y la farmacopea están convirtiendo la experiencia del dolor en un problema técnico. De ahí que se les reproche con razón el riesgo de reducirlo a una mera disfunción de la maquinaria corporal. Pero el dolor es un problema más amplio, que afecta la irrepetible singularidad del ser humano. De hecho, ninguna ley fisiológica puede dar enteramente cuenta de esta experiencia. Como beneficiarios privilegiados de lo que se ha dado en llamar el estado de bienestar, recurrimos sistemáticamente a la asistencia sanitaria en nuestra lucha contra el dolor, como si se tratase de un derecho fundamental. Los médicos nos recitan fármacos que nos quitan las molestias físicas. Las terapias psicológicas apaciguan nuestras perturbaciones emocionales. Y si no, las drogas nos procuran una evasión, aunque sea momentánea, de nuestra realidad dolorosa. Hoy, en Occidente, las cifras estadísticas del consumo de analgésicos y tranquilizantes no cesan de crecer. Otras sociedades y otros tiempos han asumido el dolor de maneras que a nosotros nos parecen excesivamente resignadas y crueles. Frente al dolor, se han adoptado actitudes religiosas o espirituales que a veces nos resultan difíciles de entender. Sufrimiento y dolor se han enfrentado en ellas no como cuestiones sanitarias o médicas, sino como problemas existenciales. Pero en nuestro mundo post-cristiano, las curas han desbancado a los curas. Medicamentos y terapias han sustituido a ayunos y oraciones y se han convertido en los sucedáneos modernos de lo que en otro tiempo dependía en gran medida de la disciplina personal, de la educación y del dominio propio e incluso de la fe. A pesar de que en teoría todos buscamos el bienestar y cada uno se defiende a su manera contra el dolor, en realidad el sufrimiento también se cultiva. Es sorprendente comprobar con qué obstinación nos mantenemos en situaciones que nos hacen sufrir y cuánta energía somos capaces de gastar alimentando precisamente las causas de nuestros problemas. Veamos un ejemplo de menor importancia. A mi nieto de 7 años se le mueve un diente de leche que se le va a caer, pero que apenas le duele si no se lo toca. Sin embargo, siente la necesidad de tocarse el diente sin parar, sea con la lengua o con los dedos, como si quisiera asegurarse de que el dolor sigue allí. A un nivel mucho más serio, innumerables víctimas de dolencias que son directa consecuencia de malos hábitos dieta, tabaco, alcohol, falta de ejercicio, quisieran dejar de sufrir, pero sin cambiar su estilo de vida. En vez de atacar la causa de sus males cambiando de costumbres, prefieren recurrir a operaciones o a remedios milagro que los liberen de sus consecuencias indeseables. En fin, todas las personas que sufren, sea cual fuere la causa, necesitan mucha comprensión y ayuda, tanto personal como profesional. Y en todos los casos, hay buenas noticias para los que sufren. Vencer el dolor, en alguna medida, siempre es posible. Pero de eso, hablaremos en otra ocasión. Gracias por ver el video.